Cuando 61 años atrás se decidió asumir la celebración del Día de África, los representantes de los países de ese continente no imaginaron que se convertiría en un festejo mundial. Y es que numerosas regiones del mundo, producto del flagelo de la esclavitud, poseen una identidad con muy pocos rasgos de autonomía. Así, la huella de África se extendió por el mundo y cada 25 de mayo es un orgullo celebrar al continente negro. En Cuba se rememoran los estrechos lazos y se afianzan las relaciones políticas y gubernamentales, a la vez que se promueven vínculos culturales y oportunidades de cooperación en varios sectores. Un programa de unidad y solidaridad con el continente africano, iniciado en la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, destacó en Cienfuegos. Jornadas que tuvieron la culminación con la conferencia Interculturalidad y Solidaridad África y Cuba, impartida por el ecuatoriano Lenin Chiliguinga. De esta forma, transcurrió en Cienfuegos una etapa dedicada al Día de África, decretado con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente negro, a la vez que se reivindican todos los avances socioeconómicos que han alcanzado, incluyendo su liberación del colonialismo. Alien Armas Enríquez, Notisur.